La pone Vincent Lama, buena pelota, buena pelota, Dosa Junior, gol. Llega el gol de Dosa Junior, lo veníamos comentando a lo largo del partido el mejor jugador en el juego aéreo sin duda de la selección de Chipre. Venía poniendo muy buena falta a Chipre, al final en un balón parado es esencial, balón perfecto, no sale Marciano KBC a Dosa Junior. Y ahora mismo pega un golpe brutal a la selección de Israel. Tremendo, tremendo esta sorpresión de Chipre. Como dice Alberto Pérez, le da un vuelco al tema espectacular. Se pone con 12 Chipre, está empatando Bosnia, todavía con opciones de meterse de tercera a Chipre. Con 12 se pone el punto de Israel, habría que ver la última jornada, pero desde luego Chipre recibe a Bosnia. Gales ni lo cuento realmente, porque juega frente a Andorra. Israel juega en Bélgica, es decir que Israel puede perder perfectamente en Bélgica. ¿Y esta celebración qué te parece? Porque se ha quitado la camiseta. Tarjeta amarilla, siempre tarjeta amarilla. Pero iba a decir que si esto acaba...